Bienvenida, Yaneisi, a la revista Perspectivas. Bien, buenas tardes a usted y a todo el pueblo de Granma. Como bien se explica en este programa, hoy la gastronomía está atravesando por un perfeccionamiento, al igual que el comercio. De la red de la gastronomía que hoy en la provincia, ya actualizada, tenemos 511 unidades, tenemos conformada en la gastronomía 114 UEB. De ellas funcionan por el decreto 28, y vamos a explicar luego en qué se diferencia un decreto de otro. El decreto de IBEI 28 están funcionando 37 UEB en toda la provincia y el resto por el decreto 34. ¿En qué se diferencian estas UEB? En que las del decreto 28 están conformadas por el primer ministro y todas tienen su autonomía. En el caso del decreto 34, la autonomía, o sea, las facultades las da el director de cada una de las empresas municipales por las que están integradas al comercio en la provincia. Otro decir que sabemos que en el perfeccionamiento del comercio, es un programa que inició por el Ministerio del Comercio Interior, para la redundancia, desde el 2019 venimos hablando del perfeccionamiento, que ya hoy, aún cuando tenemos conformadas 114 UEB, sabemos que tenemos bastantes deficiencias por dentro para el correcto funcionamiento de estas UEB, iniciando por una polémica que al inicio del programa lo veíamos, y es el tema precio, que es lo que más impacta hoy en la población. Nosotros referir con el tema precio, que hoy el 98% de los recursos que se elaboran en la gastronomía son por la autogestión, o sea, por la facultad que tienen los directores de tener sus abastecimientos, de encadenarse con los diferentes actores y tener hoy los recursos para el funcionamiento de sus unidades, que una UEB la pueden conformar lo mismo de 3 a 4 hasta 5 unidades. Hoy, por poner un ejemplo, aquí tenemos cuatro directores de UEB, y en lo adelante ellos podrán explicar cómo es su gestión, que aún cuando sabemos que es insuficiente, porque hoy las ofertas, o sea, la demanda está por encima de la oferta, que lo podemos apreciar y lo podemos palpar todos los días, ellos, su primera actividad es esa, hacer la gestión de sus recursos. De estas 114 UEB, hoy tenemos un referente de cuatro UEB en toda la provincia, que desde sus inicios, o sea, hasta la fecha, comenzaron con muchos problemas, hoy podemos decir que se van recuperando, amén de que, como decía al inicio, el tema precio es de los más fuertes. Es más candente, sí. Es de los más fuertes en el caso de las UEB. En la provincia también tenemos un proyecto de llegar a 150 UEB por estos decretos. Tenemos que decir que la gastronomía, además de tener UEB perfeccionada, va a asumir el protagonismo de los arrendamientos de locales, de 80 locales, estamos hablando alrededor de 80 locales en la provincia, que en otro programa vendremos, explicaremos puntualmente sobre los arrendamientos, por las normas que se están propiciando, cómo es el procedimiento, cómo es el proceso para estos arrendamientos, que un tanto, ya teniendo locales arrendados, sube aún más la varilla de estas unidades perfeccionadas, porque va a estar la competencia. Hoy existen otros actores, como las paladares, cafeterías, que hoy están en arrendamiento. Unas funcionan muy bien, otras tienen sus problemas, porque todos nos podemos decir que es perfecto, sabemos dónde están nuestras debilidades, que es básicamente en la calidad de los servicios, trabajamos para el pueblo, somos servidores públicos, y sabemos que enfrentar a la población es algo bien complejo, pero siempre tenemos que tratar de satisfacer a todas las personas que hoy nosotros brindamos un servicio. Ahora, Yanisi, luego de esta explicación, de que se está haciendo el perfeccionamiento desde el año 2019, y se está notando mucho más ahora, toda vez que ya también estamos en una etapa diferente, ya se eliminó el uso obligatorio del nasobuco, es decir, ya las restricciones que teníamos, y ahora estamos un poco más flexibles, si bien la pandemia nos ha acabado. Quisiera que brevemente nos comentara cómo funcionaba antes de, es decir, antes de esta nueva modalidad, en el cual el administrador tiene que autogestionar los insumos para prestar un servicio de calidad en los restaurantes y demás espacios de la gastronomía de Gran Mense, cómo funcionaba antes, y los recursos como llegaban para conocer, por qué llegamos a este punto en el que estamos ahora. Bueno, para nadie es un secreto, la situación económica por la cual atraviesa nuestro país, y antes de, podemos hablar hace tres años atrás, todos teníamos un balance de recursos por los, por las diferentes proveedores, dígase el cárnico, el lácteo, la ember, en fin, todos los proveedores que son alrededor de, de catorce. Hoy todos sus recursos son por la autogestión, solamente, únicos y exclusivos se reciben por el, por el balance, o sea, por el balance como un nombre, como, como un mecanismo de abastecer a las unidades, porque incluso son precios diferentes, no son los mismos precios que teníamos ante la tarea de ordenamiento, este, los recursos hoy son garantizados por los directores de la UB. Así que tienen que comprarlos directamente con los productores, en las bases productivas. Hoy, por poner un ejemplo, nosotros sabemos, por ejemplo, que la carne de cerdo es un producto demandado, tanto nosotros lo compramos para, nosotros digo, como pueblo, como cliente, para nuestras casas, como para prestar servicio. Hoy esta carne de cerdo, ellos deben de adquirirla al mismo precio que está en el mercado. O sea, en el mercado, en la calle, exactamente. Si ellos van a comprar un cerdo, decimos, en la calle el cerdo está a 180 pesos en pie, a este precio se adquiere la carne de cerdo. Anteriormente, cuando venía por un balance, la carne de cerdo tenía un precio, no oscilaba en los 57, 60 pesos. La libra. Es decir, que la diferencia, se ha triplicado casi 4 pesos. El precio de costo de la materia prima. Así es. A esto agregarle que estos directores, tienen que, que en un tanto siempre queremos sumárselo a la ficha de costo, que es por lo que ellos trabajan, y de hecho, nosotros debemos decir, que hoy el grupo empresarial de comercio, el gobierno, y la dirección de finanzas, que es el mediador de los precios en la provincia, estamos trabajando en base a las fichas de costo. Ya no hay ficha, no hay un producto que no salga, si no se revisa la ficha de costo. Hoy ellos pueden explicarlo, que se está haciendo la revisión al 100%. Y donde se pueda bajar un centavo en los precios, se bajará. Pero si también sabemos que hay productos, como vuelvo y pongo de ejemplo la carne de cerdo, que la única forma de adquirirla, es que ese proveedor, que hoy es la calle, por llamarlo de alguna forma, que bajase el precio. Bajar el precio. Exacto. Bueno, muchas gracias Anés, y vamos a hacer una pausa, porque hay que recordar que en noviembre del pasado 2021...